Y la noticia nos lleva directamente a Córdoba Capital porque es mucha la carga de noticias, lo decíamos en los títulos, el 70% se nos lleva Córdoba. ¿Provincia o Capital? Así está Andrés Oliva y lo vamos a saludar. Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Héctor? Buenas noches. Bueno, digo, hay varios temas, pero uno en particular que sorprendió mucho, que terminó siendo algo que podría haber sido mucho más grave. Uno ve las imágenes del video y es impresionante lo que ha sido el desprendimiento del piso en una cámara séptica donde algunos padres de este colegio dicen nosotros habíamos avisado. ¿Qué podés ampliar? Esto ocurrió en Barrio Jardín Espinosa, al sur de la ciudad de Córdoba Capital. El colegio se llama Instituto Jóvenes Argentinos y ayer por la tarde se hundió el piso, se dio el piso por el accionar porque estaba debordada la cámara séptica. Es una escuela que no tiene cloacas, a pesar de que Barrio Jardín Espinosa está a 30 cuadras del centro de Córdoba, ¿no? No es un barrio lejano de la periferia de la ciudad de Córdoba Capital, sino que está en la zona sur, pero Barrio Jardín Espinosa, recordemos, es conocido el barrio por ser el emblema del club atlético tallero donde está la boutique. Bueno, en dicho colegio, el Instituto Jóvenes Argentinos, en el marco de la jornada normal de clases, se dio el piso y cuatro chicos se cayeron al pozo de la cámara séptica. Pudo haber sido una tragedia, como bien describís. Por suerte, los compañeros, compañeras, los docentes, los preceptores pudieron rescatar a los niños, adolescentes y salvarles la vida. Por suerte no fue una tragedia. Lamentablemente tenemos que decir por suerte, porque podría haber sido así. La cuestión es que tanto hoy como mañana no habrá, y no hay, y no habrá actividad educativa en el cole Jóvenes Argentinos. Hay una explicación por parte de los directivos con respecto a que era un lugar que en principio se habría indicado que no se podía pasar. O sea que uno, lo que interpreta es que estaban anoticiados que había un problema allí a la altura de la cámara séptica y que las baldosas estaban complicadas y que el piso podía desmoronarse. ¿Se manejaba esto? Bueno, eso es lo que dicen las autoridades, por supuesto. Si bien no han dado... Las autoridades tienen una orden estricta del Ministerio de Educación de la provincia que no deben hablar de los medios. Solamente lo hacen cuando reciben la autorización para ello. La información oficial que tenemos es la que vos indicás, pero más allá de eso, el tema es por qué se llegó a ese punto, si estuvo señalizado o no el lugar, si los chicos cometieron... Se corrieron en margen, no se comportaron como debían. La cuestión es que en un colegio siempre estás al borde de que eso suceda, por lo tanto el colegio tiene que estar preparado para cualquier circunstancia. No, una variedad de este tipo. Y como decís vos, dentro de todo digo, acá hay que prestar atención en lo que es el control que se realiza periódicamente en los colegios. Sabemos porque hemos pasado el comienzo de año y el fin de año pasado con problemas en la ventilación y demás, pero esto ya es el colmo teniendo en cuenta lo que podría haber pasado que gracias a Dios o a lo que cree a cada uno no pasó, Andrés. Realmente una barbaridad. Esperemos que se investigue algo más. Hablando de investigación, bueno, llega a su fin uno de los juicios más relevantes en la provincia de Córdoba y específicamente en Córdoba capital. Y habló la mamá de Blas y creo que llegó a todos con su pedido. Sí, el día viernes 31 de marzo va a ser el día de la sentencia de un juicio que quizá marque un antes y un después. Es una expresión de deseo también. La cuestión política implicó que Alfonso Mosquera, quien era secretario de Seguridad, debiera renunciar a su cargo. Después de largo, trajil, ¿no? Y de haber negado la situación donde Juan Esquiareti, el gobernador, no se reunía con la familia, solo en el marco ya de un juicio desarrollado, Esquiareti admitió reunirse con Soledad Lasiar. La cuestión es que este viernes habrá sentencias sobre los 13 policías imputados. Habrá que ver si no se avanza sobre responsabilidades políticas. Alfonso Mosquera brindó testimonio como testigo, pero no como imputado. Hay que ver qué pasa con Gonzalo Cumpido, quien era el jefe comisario de la Departamental Capital en ese momento. Los subjefes que habrían formado parte también. Recordemos cómo fue el hecho, ¿no? Esto ocurrió el jueves 6 de agosto a la pasada media noche. Nosotros nos enteramos a la mañana con el parte oficial que indicaba, según la versión oficial de la policía, que pasaba a la media noche un automóvil blanco, había sobrepasado un control policial y habría habido intercambio de disparos y que como esos jóvenes que transitaban en un auto blanco habían disparado sobre la policía, la policía había devuelto la agresión y allí había muerto un joven, aparentemente un delincuente. Bueno, esto rápidamente fue desmentido. La familia, docentes, compañeros del colegio de San José de Córdoba Capital. Entonces el relato oficial de la policía entró en crisis y lo que se comprobó en este juicio es que hubo agentes policiales, dos, que lo encontró policía cuando estos jóvenes del 6 de agosto, tiene el que conducía el vehículo, sufre, tiene una situación de temor y decide sobrepasar el control policial, los policías en una cuestión, en unas pruebas que son claves, en este juicio las pruebas claves son las cámaras que tienen los patrulleros en sus techos. La clave de este juicio, además de los testimonios de los jóvenes, de otros policías y demás, está en las cámaras porque quedó todo registrado por las cámaras de los mismos patrulleros. El automóvil blanco pasa sobre el control policial y los policías sin mediar palabra, sin empezar a perseguirlos, responden con una balacera que termina con la vida de Valentino Blas Correas de 17 años, que cursaba sexto año del secundario en el San José. La policía rápidamente, la primera medida que resuelve, entre ellas un agente policial y un agente, deciden plantar un arma falsa para culpar y para poder certificar de que habría habido cierto intercambio de disparos. Se comprobó que el arma fue plantada, que no hubo intercambio de disparos y que se trata de un caso de violencia institucional, violencia policial, que le quitaron la vida a un grupo de adolescentes que en el marco de la pandemia y las restricciones habían salido a tomar algo y que estaban volviendo a sus hogares a la medianoche. Claro, caso de ratito fácil. Ahora, de cara a lo que va a ser pasado mañana el veredicto, uno puede interpretar en realidad cuáles pueden ser las penas, sobre todo para los dos implicados de forma directa, pero después hay casi una docena de policías implicados de forma indirecta también y veremos cuáles serán las penas, si las hay. Hay muchas variaciones que pueden ir rotando, son 13 los policías, tenemos los dos principales que son los que efectuaron los disparos, uno de ellos es el que disparó y le quitó la vida a Blas, pero los dos dispararon, también hay que ver el accionario de los policías que intentaron plantar un arma, los policías que no socorrieron a Blas mientras estaba, porque el auto siguió recorriendo y no pudo llegar e intentó entrar a una clínica, la clínica Concagua, allí también hay responsabilidad de la clínica que le negó atención, los jóvenes siguieron bajando por la Chacabuque cuando llegaron a calle Corrientes y cuando querían ir al hospital de urgencias fueron detenidos por un control policial y allí los policías en vez de socorrer al joven herido, mientras la anguidecía, lo dejaron morir. Dicen ellos que le tomaron el pulso y como no tenía pulso ya lo dieron por muerto, la cuestión es que las pericias indicaron que si hubiera habido una atención a una ambulancia con urgencias, si hubiera podido llegar al hospital de urgencias, quizás la historia hubiera sido otra, nunca lo sabremos, pero sí lo que se pudo comprobar es que tenemos dos policías que dispararon en una acción desmedida, de violencia desmedida, una reacción de abuso policial. Y una cadena de encubrimiento. La cadena de encubrimiento y la irresponsabilidad de no brindar la atención y el socorro a un joven herido. Entonces, y de allí el accionar de los subjefes, del jefe de la departamental, del ministro de seguridad, luego secretario Alfonso Mosquera y hoy ex secretario de seguridad, que tanto la jefa de policía que ocupó su lugar a posteriori y el ex secretario Mosquera aseguran que esto, y confirman que esto se trató de algo increíble, insólito y que es repugiable un hecho de violencia institucional. Y quizás marque un antes y un después porque podría haber una sentencia ejemplificadora. Ahora, habrá que aguardar, si esto recae solamente sobre los dos responsables de la muerte, el responsable directo de la muerte y todo el resto de la cadena de un accionar irregular, por lo menos de estos agentes de la policía. Me tomo un minuto nada más, le pido al director, para indicar atado también a las situaciones que se están viviendo en Córdoba, que no es ajeno buena parte del país, pero la andanada de hechos delictivos y lo que está ocurriendo en Córdoba, con algunas medidas que en principio se estarían tomando, declaraciones por parte de Yarjora, futuro candidato a gobernador. Bueno, la situación, claramente ahí vemos en cámara lo que sucedía, pero estas imágenes que estaban casi de forma exclusiva, parecía que todo esto ocurría en Capital Federal, en el Gran Buenos Aires, Córdoba está inmerso también en esta situación de una violencia en lo delictivo realmente alta. Es como lo describís, Héctor, las imágenes se hablan por sí solas. Esto ocurrió el domingo a las 7 de la mañana, cuando María de Los Ángeles y su compañera de trabajo a las 3, 4 de la mañana dejaron las pertenencias en su lugar de trabajo en Barrio Nueva Córdoba, calle Crisol al 50, el corazón de Nueva Córdoba, y se fueron a disfrutar de un momento de ocio, de poder relajar con amigos y amigas, y cuando volvían a su lugar de trabajo a las 7 de la mañana, allá de día, domingo a la mañana, para buscar sus cosas y volver a sus hogares, son atacadas por dos delincuentes en moto, que al mismo tiempo había otra moto con otros dos delincuentes que robaban a otra chica en la vereda de enfrente. A María de Los Ángeles, para robar el teléfono, la golpean feroz y brutalmente. En paralelo, se vieron hechos de inseguridad también muy violentos en la zona de la Plaza de las Américas, por Avenida Vélez Árfiel, donde se produjeron varios robos, entre ellos a una mujer con un cochecito de bebé. Se vivieron circunstancias de inseguridad en todos los barrios de la ciudad de Córdoba, esto no es solo recurrente en los barrios periféricos, sino también en el centro de Córdoba. Y a cara descubierta, sabiendo que están las cámaras, realmente es increíble lo que está pasando. Bueno, se nos va el tiempo, Andrés, así que bueno, no vamos a aprovecharnos más del tuyo y simplemente saludarte y como siempre agradecerte la generosidad de que salgas al aire. Abrazo grande.